La noche en el pan Soñando vestir el aire de la esposa Y un día a su rosa Y un día a su rosa Con cuatro palabras no te quiero dar A nadie dijo su historia Y el barco me sorreguía Y el barco me sorreguía Y el barco me sorreguía Y no callarse Y no callarse Y a mí qué más me da Y el barco me sorreguía Así se canta el cuello. 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 Así se canta el cuello.